Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba, ya lo tenemos a nuestro compañero Federico Racing. Fede, querido, contame, ¿por dónde andás? Chelo, equipo, gracias. Bueno, estamos en Barrio Alberti, precisamente en Santa Rosa, al 3000, para compartir con ustedes uno de los hechos más terribles que podemos cronicar durante esta mañana. La noticia habla de que se ha encontrado el cuerpo de un hombre de unos 50 años aproximadamente en el interior de su vivienda, nuevamente, y llama la atención, en el interior de un freezer. La cuestión comenzó cuando un hombre de 57 años no podía contactarse con su hermano, quien sería la víctima, llega hasta este lugar, que es un complejo de departamentos, donde encuentran a unos vecinos y le piden la posibilidad de ingresar. Bueno, al poder llegar al interior de la vivienda, se encuentran con todo desordenado y con la trágica escena. Pero, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí, porque están las vecinas y las vamos a molestar un momentito. Hola, buen día, ¿cómo estás? Queremos consultarte un poquito cómo han sucedido los hechos. ¿Nos podés contar? Sí, sí. Ayer, alrededor de las nueve y media, más o menos, de la noche, escuchamos un hombre que gritaba el nombre de Mario, de este hombre fallecido. Bueno, salimos y era su hermano, que venía a ver si estaba bien, porque no se podía contactar con él, hacía varios días. Entonces, mi marido le abre la puerta y lo dejamos pasar por nuestro patio para que salte al patio de él, que es una pequeña tapia. ¿Colindan las viviendas? Sí, sí, son todas una al lado del otro. Y cuando él entra, después nos llama a los gritos, diciendo, señora, llame a la policía porque está en el freezer, así nos dijo. Y bueno, ahí nosotros llamó a la policía, viene rápido, gracias a Dios, y bueno, y ahí... ¿Esta persona vivía sola? No, no, vivía con otras personas más. ¿Que no estaban en ese momento? No estaban, no estaban porque estaba la casa vacía. ¿Es cierto que encontraron todo desordenado, como si lo hubiesen robado? La verdad no les sabría decir porque no sé esa información, pero sí sé que estaba todo vacío, no había nada. Bien, me imagino que el hermano, por supuesto, esperó la llegada de la policía y el desenlace, ¿no? Sí, 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 él esperó que llegara la policía, que como te digo, llegó rápido, y ahí, bueno. ¿Cuántos departamentos son en este lugar? Acá somos uno, cuatro. ¿Ustedes en ningún momento escucharon ruidos, nada? No, eso es que hablamos con mis otros vecinos, no, nos sorprende porque no escuchamos ruidos, gritos, no vimos nada, como un camión de mudanza, algo, nada. ¿Saben si trabajaba en algún lugar la víctima? Sí, trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de APEC. ¿Y a la otra persona ustedes la conocen? Yo la conocía de vista, no saludaba con él, con el que yo siempre lo veía cuando salía a hacer las compras o algo, era con un hombre que se llamaba Fabián. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Chelo, ahí está el testimonio de una vecina a quien le agradecemos, por supuesto, que nos cuente y nos relate esta situación que ha tenido que vivir, por supuesto, y nos vamos a quedar con esto, lamentablemente un hombre de 50 años, que vivía aquí, ha sido encontrado en el interior de un freezer, en una situación compleja, se cuenta que estaba con una almohada ensaguetada y también una manta. Bueno, será cuestión de investigación a partir de ahora para ver finalmente cómo han sucedido los hechos. Continúan ustedes ahí en el piso. Gracias, Fede, gran laburo. Qué locura, ¿no? O sea, uno no termina de entender qué pasa. Porque una cosa es el crimen y otra cosa es la dureza, la crueldad. El robo, digo, uno piensa en el robo, bueno, robá, está bien. Pero no, esta es locura, matarlo, tirarlo, meterlo en un freezer.